Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Pues bien, si ayer decíamos que había una calma en los mercados y que solo se podría romper esta semana con la presentación de resultados a la espera de que la próxima semana vieramos la decisión de los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues hoy hemos visto como esa calma que tanto estábamos acostumbrados a ella durante las últimas sesiones se ha roto. ¿Y por qué? Pues porque hemos visto en España como presentaba resultados el Banco Santander y parece que no les ha gustado demasiado a sus inversores, lo que ha provocado una caída de cerca del 6%. Ya sabéis, cuando cae la banca cae el IBEX y esto ha provocado que el IBEX caiga con bastante fuerza, una caída por encima del 1%, a la cual no le ha seguido por ejemplo el DAX, que la caída no ha sido tan importante, ha caído pero creo que ha estado cerca del 0,4%. Así que esto es lo que tenemos ahora mismo en los mercados, estamos viendo como Estados Unidos también empieza a caer de forma importante, tenemos presentación de resultados a final de la sesión de Microsoft y de Google, por lo tanto puede que esto provoque también de nuevo caídas si vemos que no le gustan los resultados a sus inversores. Así que bueno, parecía que iba a estar el mercado tranquilito hasta la próxima semana pero al final los resultados han venido con fuerza y ya vemos como está alterando esa tranquilidad que teníamos durante las últimas sesiones. Así que bueno, hoy un vídeo muy interesante, vamos a analizar las acciones del Banco Santander y del Banco Sabadell, dos de las más castigadas en la sesión de hoy y también veremos las acciones de Solaria que se han llevado un buen castañado. Así que ya, sin más dilación, vamos con los análisis técnicos. Bueno, vamos a comenzar los análisis técnicos con las acciones del Banco Sabadell. ¿Y qué tenemos el Banco Sabadell? Pues hemos visto hoy una caída de casi el 4,5%, una caída muy fuerte, parece que esos malos resultados aparentemente del Banco Santander han contagiado al resto de bancos. También han sufrido caídas bastante importantes. Como decíamos ahora, el Banco Sabadell en 4,40% y ¿dónde se ha ido ahora mismo? Pues fijaros que se ha ido a esa zona que habíamos marcado anteriormente, resistencia, en la zona del euro. ¿Por qué? Porque anteriormente había actuado como resistencia y porque tenía ese gap pendiente de cerrar. Y fijaos que fue la zona que hizo techo la cotización antes de comenzar ese repunte tan importante hace un par de semanas. Y ahora se ha marchado hasta ella. Ayer en Twitter me comentabais que si veíamos la posibilidad quizás de ver una recuperación en forma de tasa y que ahora estaríamos viendo un ASA. Y qué probabilidad le daba. Y dije, bueno, mientras se mantenga sobre la zona del 1,01, donde estaría este techo de aquí, quizás esté un poquito por arriba. Vamos a ponerlo por aquí. Pues quizás sí que tendríamos esa opción de ver esa taza con ASA. Pero si perdía esa zona pues ya se complicaba bastante. ¿Por qué? Pues porque volveríamos a este rango de movimiento lateral entre la zona del 0,95 y la zona del euro. Incluso ahora podríamos poner el objetivo en la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que ya actuó como soporte en el mes de marzo. Por lo tanto se complica bastante la situación actual porque lo que ahora parece que ha sido este último impulso ha sido un falso rebote trampa. Fijaros cómo ha entrado aquí la oferta con bastante volumen. La sesión de hoy hemos vuelto a ver cómo entraba volumen. Sí que es verdad que tampoco lo ha hecho con tanta fuerza para las caídas que hemos visto. Pero ha cerrado prácticamente en mínimos y eso siempre es muy mala señal. Por lo tanto ahora quizás podemos esperar que como mínimo la cotización continúe corrigiendo hasta la zona de los 0,95. Hubiera sido perfecto. Ven un cierre la sesión de hoy por encima del 1,01 o 1,02 y sí que habría la posibilidad de mantenernos al alza. Es muy bueno que se hubiera recuperado un poquito a cierre de la sesión. Pero no ha habido manera haya cerrado pues como decíamos prácticamente en esos mínimos que veíamos en la sesión. Vamos con la gran protagonista de la sesión de hoy que ha sido el Banco Santander. Presentaba resultados y aparentemente pues bueno cuando tú leías el titular la verdad que era un poco gracioso. Yo en los comentarios siempre pues siempre que presenta resultados este tipo de acciones me gusta ver el titular. Y el de hoy la verdad que era para echarse a llorar porque ponía que ganaba un 1% más. Lo visto en el típico periódico que podéis saber todos de noticias económicas. Y daba como que eran muy buenos pero que ganaba o que no sé que tenía un beneficio de un 1% más. O joder un 1% más no lo pongáis por lo menos como que es una auténtica barbaridad lo que está ganando. Y al final pues aunque había abierto la sesión con una caída que bueno sí que era importante pero no tanto. Pues al final se ha llevado un castañazo brutal en la sesión de hoy la cotización del Banco Santander. Parecía que con esas noticias intentaban hacer pensar que no que eran muy buenos pero al final pues no ha debido de gustar tanto y las quedas han sido muy fuertes. ¿Y dónde nos hemos ido? Pues al igual que el Banco Sabadell la caída ha profundizado una zona de soporte que era muy importante no perderla. ¿Y cuál era esa zona? Era la media móvil de 70 sesiones. Vamos a ajustar esta zona de aquí. Vamos a ponerla aquí. Se nos mueve a vez que presentan resultados pues se nos van moviendo algunas zonas de soporte. Y bien fijaros como comentábamos en el anterior análisis del jueves de la semana pasada. Creo que fue que podríamos mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones. En caso de haber una corrección que podría ser necesaria y no pasaba nada. Pero si una corrección sana la clave está de mantener sobre la media de 70. ¿Por qué? Pues que aquí habíamos visto como antes de comenzar la subida había mantenido la cotización sobre ella. Y a partir de ahí había comenzado el rebote. Y si ahora la perdíamos pues era muy mala señal e incluso podríamos volver a la zona de los 3,13 aproximadamente que es donde tendría la siguiente zona de soporte. Y hemos visto que ha perdido la media de 70 sesiones pero es que encima lo ha hecho con un volumen muy alto. Lo ha hecho con el MAC dando señal de venta. Por lo tanto ahora pinta muy feo. Ha cerrado muy cerquita también de los mínimos de la sesión. Por lo tanto ahora nos hace pensar que continuaríamos cayendo. Recordad lo que venimos comentando durante las últimas semanas. Que decíamos que no habría que para nada extrañarnos de una recuperación para acabar recuperando todo lo perdido. En todas estas sesiones y volver a la zona del gap. Vimos la cotización del Santander justo cuando entró en la zona del gap. Es cuando entró con muchísima fuerza la oferta. Así que es verdad que en este caso no ha conseguido cerrar el gap como en otras acciones de otros bancos como el banco BBVA que sí lo consiguió cerrar. Pero aquí nos quedamos a las puertas y entró con fuerza la oferta. Ya empezamos a ver cómo entraba con volumen y se ha confirmado en la sesión de hoy que yo creo que ha sido una excusa la presentación de resultados para ver caídas importantes. Y que decíamos que si veíamos una corrección en el caso de Santander la clave no perder la media 70. Pero en general lo que decíamos es que esa corrección que iba a llegar a los mercados antes o después que no debería venir acompañado con bastante volumen. Porque sería muy mala señal. Eso haría notar que la fuerza la tiene ahora mismo la oferta en el mercado y eso podría anticipar una caída más fuerte. Y puede que sea lo que hayamos visto en la sesión de hoy. Una caída muy fuerte con mucho volumen que mostrará de mínimos que nos hace pensar que quizás si esto no da un giro de 360 grados podríamos volver a la zona de los 3,13 muy cerquita de esos mínimos a cierre que hacía la cotización de Santander a mitad de marzo. Por lo tanto se pone un poquito fea la cosa ahora mismo. Podríamos irnos a esa zona como decíamos incluso llegar a buscar la media de 200 sesiones como ya lo hizo también en el mes de marzo. Por lo tanto situación bastante complicada ahora en el banco Santander. Nos cuesta bastante pensar que ahora se va a dar la vuelta y nos iremos a acercar el gap. ¿Habrá que descartarlo? Pues no se puede descartar nada. Porque aquí ya sabemos que cambia todo de un día para otro y más aún teniendo la semana que viene la decisión de los tipos de interés y el discurso que lleven a cabo los banqueros centrales. Pues nos van a influir muchísimo en lo que va a poder hacer luego las cotizaciones sobre todo el sector bancario. Así que bueno no habría que descartar nada pero de momento sí que es verdad que pinta muy feo y todo hace pensar que podríamos continuar corrigiendo. Como veis hasta la zona de los 3,13 que es donde tiene ese soporte tan importante ahora en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones que vamos a analizar hoy que es solaria. Bien vamos a quitar estas flechitas de aquí de anteriores análisis. Y bien ahora ¿qué es lo que hemos visto? Pues fijaros como después de ese repunte tan bueno que veíamos en octubre llegamos a alcanzar esa zona de los 20 euros. Por aquí comentábamos que cuidado porque es una zona muy complicada de superar ya que habría un rango de movimiento muy alto hasta los 23 y que necesitaría tomarse un descansito. Ese descansito debería mantenerse sobre la media móvil de 70 y 200 sesiones para luego ver ya ese impulso por encima de la zona de los 20 euros. Pero vimos que obvió totalmente la media 70 y 200 sesiones. Esto que provocó caídas importantes en su cotización. Primero vimos un movimiento lateral fijaros. Igual que lo vimos aquí al final acabó perdiendo. Y hemos acabado vuelta hasta la zona de soporte de los 15,54. Tenemos marcada y vimos un rebote hasta lo que antes era el suelo que era el techo del movimiento lateral anterior. Y a partir de aquí confirmamos la caída con correcciones muy importantes. Y donde nos encontramos ahora en el inicio de toda la subida que veíamos en octubre. Por lo tanto todo lo ganado ya lo hemos perdido. Y esto que podría significar que podríamos dar continuidad a la tendencia bajista. Y es una zona, la de ahora, muy importante de soporte. Y fijaros que si pierde la zona de 14,50 el siguiente objetivo le podríamos marcar en la zona de los 13 euros. Es una zona donde se frenó la cotización en febrero de 2022 y que es un soporte muy importante. Fijaros en el gráfico semanal. La zona de los 13 euros no les pierde desde antes del 2020. Cuando veíamos ese repunte tan importante en el gráfico. Es decir, podría separar toda la zona alta de su cotización de toda la subida con la anterior subida que veíamos a unos precios inferiores. Por lo tanto cuidado porque además también fijaros que si ahora se marcha a la zona de los 13 euros el siguiente soporte estaría clarísimamente en la zona de los 13 euros. Es decir, podría entrar en una fase de caídas bastante más importantes. Y más aún, fijaros la importancia del cierre que puede tener la cotización de solaría esta semana. Fijaros como en febrero de 2022 con esas caídas tan importantes se apoyó la medida de 200 sesiones. Fijaros como en octubre de 2022 cuando marcamos ese suelo quedaba a pie con un nuevo impulso alcista en los gráficos, en los índices. Se apoyaba la medida de 200 sesiones y fijaros ahora como en las caídas actuales que estamos viendo está perdiendo la medida muy de 200 sesiones. Esto es muy pero que muy mala señal en el gráfico. Por lo tanto cuidado porque lo que hace pensar ahora mismo el gráfico semanal es que podríamos caer hasta la zona de los 13 euros. Podemos ver un movimiento así fijaros, caer hasta los 13 euros, de los 13 euros volver hasta la medida de 200 sesiones, consolidarla como resistencia. Y a partir de aquí comenzar lo peor de la caída perdiendo las zonas de soporte tan importante en los 13 euros. Así que mucho cuidado ahora mismo el gráfico de solaría porque si no vemos un cierre semanal por encima de la medida de 200. Que normalmente las últimas veces ha acompañado a fuertes rebotes cuando se ha apoyado en esta zona. Pero si no consigue apoyarse sobre ella cuidado porque puede ser una señal muy clara de debilidad en el más medio y largo plazo. Así que bueno estos han sido los tres análisis técnicos de hoy. Ya hemos visto se rompió la paz en los mercados. Empezamos a ver bastante volatilidad. Nos empezamos a preparar para lo que nos espera la próxima semana. Y con los resultados de muchas empresas en Estados Unidos y en España que están pendientes de publicarse. Así que bueno lo que siempre os digo. Lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo con tres nuevos análisis técnicos. Y hasta entonces espero que tenéis todos muy buen día.